Ha llegado el momento de ver cómo tenemos el armario, el perchero, ha llegado DressCod. Así que me voy hasta el hall de Interalmería, que ahí se encuentra Mónica, bien acompañada. Mónica, hola de nuevo. Muy buenas de nuevo, Alfredo. Bueno, ya estamos aquí. Hoy hacemos una sección maravillosa de moda. Y que sepas que esta chaqueta seguro que te suena, porque es la chaqueta que llevó Omar Montes el otro día en la publicación de la revista Neo2. Y es obra de nuestra invitada de hoy, de Estela Clares. Muy buenas tardes, Estela. Buenas tardes. Bueno, os iba a decir que ella es diseñadora, pero realmente todavía no ha acabado la carrera, hasta puntito le queda el TFG. Pero ya estás empezando a triunfar, Estela. Bueno, trabajando mucho y sobre todo ha sido un proceso de trabajo, de cositas de la universidad que han ido evolucionando por algo un poquito más profesional y que poco a poco me han ido abriendo puertas a hacer cositas como la que tú acabas de comentar. Exacto. Bueno, esta obra es de tu última colección. Decíamos que la llevaba Omar Montes, pero has tenido la oportunidad también de vestir a Lola Índigo, de vestir a la protagonista de los Bridgerton. Estas oportunidades, ¿cómo surgen? Bueno, ha sido un proceso. A mí me dieron la oportunidad de presentar mi marca en Madrid en el showroom de Alianse Ego, que entra dentro del formato de Mercedes de la Fashion Week de Madrid. Y a partir de ahí pudimos conocer a un montón de estilistas, de profesionales de la industria y han ido evolucionando un poco a poco a eso, a poder comunicarnos y a través de relaciones con diferentes, bueno, famosos, sí, o oportunidades como la que tú has dicho, que nos dan también esa pequeña visibilidad de poder seguir trabajando y que nos reconozcan un poquito más o que por lo menos identifiquen cuál es nuestra marca o nuestra esencia. Qué bien, vamos a enseñar las piezas, si te parece, que esta primera que tenemos la puedes sacar. Esta es la que lució la protagonista de los Bridgerton. Exactamente, la revista Glamour, que es un vestido de volantes con ribete de puntilla hecha a mano y este vestido que va individual, o sea, va separado de lo que es la base de volantes, es un tapiz de los años 70 que estaba en el desván de la casa de mi abuelo, que ha evolucionado con un vestido porque estaba un poco perdido y estaba dentro del imaginario de la creatividad, lo que es el proceso de una colección. Qué maravilla, bueno, un tapiz que a lo mejor tus abuelos se pensaban que nunca se iba a utilizar o a reutilizar, mejor dicho, y no has podido reutilizarlo de mejor manera. Sí, sí, ha viajado muchísimo. Y tenemos por ahí también esa camiseta, me parece que fue la que llevó Lola Indigo. Sí, esta, exactamente, sí, en su último videoclip con Mac aparece con nuestro logo, que lo diría que al fin y al cabo mi nombre es algo que conozco tanto, pero luego va asociado por otro tipo de cosas. Y exactamente, esta es la que aparece en el videoclip de Lola y por ejemplo, la chaqueta que lleva va conjunto también de un pantalón. Con este pantalón. Sí, uy, perdona. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, Estela, porque tú tenías claro desde pequeña que querías dedicarte a algo relacionado con el arte. Al final te diste cuenta de que fue la moda, has nombrado antes a tus abuelos con el tema de este diseño del tapiz. Y es que tu abuela al final es tu compañera en el día a día en este mundo a la hora de crear. Vamos mano a mano, aparte algo ella que me ha inspirado muchísimo siempre en la manera en la que trabaja y en la manera en la que rescata la artesanía, que es algo que queremos nosotros mucho también incluir en nuestras colecciones. Y vamos siempre mano a mano, es inspiración total para mí. Y un poco es la que me he ido introduciendo en este mundo indirectamente, porque es algo que he visto desde siempre. Y yo no tengo como la conciencia de decir, un día me levanté y dije, quiero ser diseñadora, sino que es algo que ha ido conmigo siempre. Ella te ha ayudado a crear piezas como esta. Que esto es una técnica que yo utilizaba antes, que nosotras hemos intentado unirla de diferente manera para que cree un volumen más especial, que genera el ganchillo, que se ve como una cáscara a lo mejor de cocodrilo, según a quien le preguntes, como que identifica una forma diferente. Y son piezas totalmente hechas a mano, que tiene un largo proceso detrás de investigación de formas y sobre todo de que juntas hacemos este tipo de trabajos y la verdad es una manera en la que nos sentimos más unidas incluso. ¿Cómo es el proceso de crear juntas? ¿Cómo empieza? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Y cómo se plasman luego en la prenda ya realizada? Es un proceso muy especial porque a lo mejor yo pueda tener una idea, pero ella siempre me aporta algo nuevo que a lo mejor rescata de cuando ella era joven o hacía algo más especial y en juntas, a lo mejor con la idea que yo tengo, ella por ejemplo este vestido lo hubiese planchado, lo hubiese dejado súper perfecto y yo le aporté el diseño y decía, bueno, ¿y por qué no genera un volumen diferente? Entonces esa mezcla de la artesanía o lo básico, lo que ella lleva haciendo durante toda su vida o con un concepto un poquito más moderno, lo que yo pueda aportar que sea algo como más novedoso. Es como esa mezcla y la verdad que se hacen cosas bonitas. Qué bonito tiene que ser, ¿no? Trabajar con tu abuela. Sí, total, total, total. Además, esta colección se llama Carrichete y precisamente es porque es la calle en la que vive tu abuela. Exactamente, en la avenida Carrichete. Eso es. Y creo que era como el culmen perfecto para titular el concepto global de todo lo que quiero expresar y en el Fashion Field que grabamos también en Habla y en Fiñana se ve súper reflejado todo el tema de lo que te he estado comentando. O sea que sí. Claro, al final tú en tus colecciones siempre tienes ese guiño Almería. Completamente. A los vuelos del interior. Del interior concretamente. De donde vengo, donde genera los recuerdos de mi infancia y de mi pueblo, la tranquilidad. Hicimos esos vídeos y fotos en el cortijo de fiña de mi abuelo, en el vivero, en un montón de sitios que a lo mejor de pequeña no lo veía como algo especial o lo dejaba más pasar hasta que le ves como ese punto creativo que cierra completamente la idea de lo que creamos. ¿Vas a seguir haciendo prendas inspiradas en Almería? Seguramente, sí. Yo siempre intento hablar un poco sobre mí, de donde vengo, mis raíces y siempre acabo tirando un poco de mis orígenes que al fin y al cabo también es el lugar donde vivo y de donde soy. Tú desde chiquitita, o sea, me decías fuera de cámaras, tengo un montón de recuerdos, un montón de anécdotas con mi abuela hablando de moda, enseñándome ella cómo cosía. ¿Te imaginabas que ibas a terminar así? Pues no, la verdad. No me lo imaginaba y sobre todo me siento muy orgullosa de poder contarle a mi abuela que es un trabajo que lleva haciendo muchísimo tiempo y poder ponerle voz a este tipo de cosas. Pero no, la verdad que ha sido un proceso que me lo he pasado muy bien y que ha habido mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás con unos objetivos muy claros, pero sobre todo disfrutando y creo que van saliendo poco a poco las cosas de las ganas y del esfuerzo que hay detrás, la verdad, y que intentamos no parar nunca de hacer cosas nuevas. ¿Y ahora qué retos tienes por delante? Pues como tú bien has comentado, tengo que terminar mi trabajo fin de estudios de la universidad en el que voy a intentar hacer una colección más profesional, colaborar con gente de Almería también muy guay y a partir de ahí también poder presentar esa colección a diferentes plataformas de aquí de España, de moda y poco a poco ir evolucionando y dar más pasitos. Bueno, tus diseños ya los estamos viendo en gente conocida, no sé si a tu abuela la vamos a ver o la hemos visto ya con alguno de los diseños. A mí me gustaría, vamos a mandarle un beso desde aquí a Maruja porque, oye, también lleva parte de su sello esta colección. ¿Hay alguna persona a la que te gustaría ver con tus prendas puestas? Bueno, pues, no sé decirte porque tampoco imaginé nunca ver a Omar Montes con mi chaqueta, entonces no me cierro puertas. Cualquier persona con el que se siente identificado, con el que se sienta a gusto, que pueda llevar el mensaje a los valores, es bienvenido. O sea, que por ahora no. Prefiero no a lo mejor tener expectativas muy altas, sino ir evolucionando, ir consiguiendo cositas en las que me siento orgullosa. Y no sabría decirte la verdad, pero estoy muy contenta por todo lo que ha pasado. Claro, hablas de los valores al final, de la personalidad de tu marca. Completamente. ¿Cuáles son esos valores que tú quieres transmitir con tus prendas? Pues, sobre todo, la artesanía, la búsqueda de las raíces, pero dándole un toque más moderno. El slow fashion, que sería como los principios básicos de lo que yo hago, que son piezas más precisas, con un stock no muy amplio, porque son piezas más especiales. Hechas con un proceso más lento. Piezas a lo mejor que respetan un poco el medio ambiente, piezas que respetan los procesos de creación y que son prendas especiales que quien se lo ponga se sienta especial identificado con la historia, con lo que quiero decir detrás de cada cosa. Qué bien, Estela. Pues, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa, habernos presentado tu colección, habernos hablado un poquito de ti. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y estaremos pendientes de todos tus pasos. Cualquier cosita, pues aquí te esperamos en Coma Alfredo por su casa. Genial, muchas gracias. Alfredo, que no te preocupes, que yo sé que te ha encantado la chaqueta, que sus prendas son unisex, que te la deja un día y te la pones tú para hacer el programa. Sí, 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 para presentar alguna gala o algo, yo me veo. Por supuesto que sí. No te oigo muy bien y me da mucha pena porque estamos aquí fuera y podemos hablar a ver si mis compañeros pueden subirme tu sonido. Estoy escuchando la música del programa. Ahora, guay, guay. Que digo que estoy dispuesto a ponerme a cualquiera de sus diseños para presentar el programa, para presentar alguna gala, yo qué sé. Venga. O incluso para ir a tomar un café con Maruja. También, también. Lo que haga falta. Con Maruja necesitamos un café, sí, sí. Efectivamente. Estela, la próxima traemos a tu abuela. Mónica, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Y gracias, por supuesto, a Estela.